Música Pertenezco al Consejo Comunal Estancia de la Parroquia Mucarobajo, Municipio Morán. Estamos en el Fundo San Morano, Carmelo Mendoza. La siguiente es para plantear la problemática que hay en cuanto al transporte aquí en la comunidad, Consejo Comunal Estancia, sobre todo de las maestras, que ellas se tienen que trasladar desde el puente de la entrada hacia acá todos los días para subir y bajar, tanto ellas y también como los niños. Y cuando está lloviendo no pueden subir a dar clases. Bueno, les solicitamos en verdad el apoyo con transporte. También tenemos la problemática, no tenemos escuela desde hace ocho años. La escuela funciona dentro de la casa del fondo de aquí, un local que se le acondicionó a las maestras junto con los niños de la comunidad. Caminan una hora para llegar y otra hora para regresar a sus casas. El llamado que les hago es que nos apoyen en cuanto a transporte y también en cuanto a la vialidad. Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos gente de mi tierra, vamos gente...